Bienvenidos mis amigos, gracias al equipo humano y técnico que hace posible este Magazine en Familia. Gracias también a ustedes por abrir la puerta de su casa, de su mente y de su corazón. Con este programa, este mini programa dentro del Magazine en Familia, estamos terminando nuestra quinta temporada. Esto significa que ya son 65 mini programas que hemos ofrecido. Bendito sea Dios. Y hay la saludable costumbre de terminar cada temporada con una oración. En las distintas temporadas hemos hablado, por ejemplo, de pareja, hemos hablado de la fe, hemos hablado de la plegaria y esta última temporada fue sobre la educación. Entonces, vamos a hacer oración por ese aspecto tan importante de nuestra vida. Sobre todo, les invito a que me acompañen para que pidamos a Dios por aquellos que más se puedan beneficiar de una buena educación. Son aquellos colombianitos y colombianitas que van creciendo y que tienen la maravillosa oportunidad de ayudar a construir un país que tome lo mejor de lo que ellos han conocido, pero también que ayude a erradicar aquella maleza, aquello que estorba, aquello que contradice nuestros valores humanos y cristianos más profundos. Ese es el propósito de la oración. Además, necesitamos orar porque, como decíamos en nuestro programa anterior, cada uno también tiene la oportunidad, y yo digo el deber, de formarse, de autoeducarse. Y para eso, hay que sanar nuestras voluntades rebeldes y un poco perezosas. No más palabras entonces, y vamos con esa oración. Acompáñame desde tu casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, que has querido enviar al mundo a tu Hijo, que es palabra de salvación, a tu Hijo, que es nuestro divino Maestro, a tu Hijo, que es el buen Pastor y que sabe conducirnos por donde encontraremos verdadero alimento y agua fresca. Yo quiero pedirte, Padre Dios, que con el don de tu Espíritu Santo, inspires en nosotros, traigas a nosotros la verdadera sabiduría. Indícanos con la gracia y con la unción de ese Espíritu, lo que vale la verdad, lo que vale la virtud, lo que vale el bien. Unge con tu Espíritu Santo, oh Padre Celestial, unge nuestro corazón, unge nuestra voluntad, para que sepamos reconocer lo que es bueno y sepamos buscarlo con todas nuestras fuerzas. Hoy te pedimos especialmente por nuestras familias, que el ejemplo de papá y de mamá, sea la primera educación que reciben esos niños. Que el amor de ellos, la capacidad de escucharse, corregirse, aprender el uno del otro y también perdonarse, sea el testimonio que queda grabado en nuestros niños y niñas. Y luego en la juventud, a medida que van descubriendo sus propios talentos y sus propias posibilidades, ayuda a nuestros jóvenes para que con generosidad busquen aquello que es más noble, que no piensen solamente en sí mismos, sino que con verdadera caridad y con espíritu y visión de verdaderos colombianos busquen el bien común. Te encomendamos también, Señor, nuestras parroquias, te encomendamos nuestros grupos de oración, te encomendamos aquellas comunidades en las que encontramos con frecuencia esa mano amiga, esa palabra de consejo. Haz que cada uno de nosotros sea también esa mano que se tiende, esa palabra que se brinda en el momento de necesidad, que seamos luz y nunca tinieblas. Estas intenciones las presentamos por las manos de María Santísima en el corazón de tu divino Hijo. A Él sea la gloria y a ti, Padre Celestial y al Espíritu de amor por los siglos de los siglos. Amén.